¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Pues hoy nos platicarán cuál fue el problema que se suscitó este fin de semana con los custodios en el penal de Tehuacán. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron ir a huelga? ¿Y por qué querían dejar el penal pues sin seguridad? Vamos a escuchar al regidor de gobernación. Se llegó a algunos acuerdos y ellos nos comentaban sobre la homologación de sus sueldos ya que se hizo en los elementos de policía y de tránsito. Ahí por un caso específico de Portasec no se hizo también la homologación de los custodios. Ya llegamos a un acuerdo, los vamos a homologar. Van a sacar el dictamen en los próximos días para tenerlos contemplados y reciban un aumento en todos los custodios de Cerezo. ¿Cuánto representa más o menos este aumento? Se está analizando, hoy nos van a pasar esa información, estimamos 300 a 450 mil pesos quinceanales va a aumentar. ¿Para cuántos trabajadores? Son cerca de 200 más o menos. ¿En el Cerezo? Bueno, ciento cuarenta y tantos me parece, hay algunos otros que no se contemplan, pero más o menos es la cantidad. ¿Hay algunos que están pendientes como el hecho de que algunos de ellos no han hecho todavía el examen que compren? Está pendiente ese asunto, nos han hecho esos comentarios, vamos a tratar de que todos y cada uno que está pasando en el control de confianza. Es por ello que hay ahorita unas actualizaciones, la publicación de FUIP, ahora es, tienen otras cifras que ya han sido renovadas. Pues esa fue la razón, querían que se le homologara con su sueldo como normalmente se está haciendo con tránsito, con seguridad pública, ellos querían ganar pues un poco más ya que ellos cuidan a la gente más peligrosa del Tehuacán. Para el Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Justillo.